Estamos en el taller donde se elaboran instrumentos totalmente a mano, personalizados. Somos un taller familiar de la ciudad de Granada. Elaboramos tanto instrumentos acústicos como eléctricos. Siempre fue un placer trabajar con él por su nivel de experiencia, su nivel de profesionalismo. Siempre me quedé súper satisfecho de su trabajo. Hoy estoy llegando para recoger mi guitarra de 12 cuerdas que acabo de restaurar, que tenía toda la tapa inflamada. O sea, no pude tocarlo para nada y ahora está perfecto. Las maderas que se utilizan, por ejemplo, en este caso son de bosque nicaragüense y tenemos la caoba y tenemos el cedro. Esas son una de las dos más utilizadas. También tenemos maderas un poco más blancas como la melina o gamar que se le conoce ya internacionalmente. Y cada una tiene una característica diferente. Guitarra Harbor se encuentra ubicada en la ciudad de Granada. De la parroquia El Socorro, dos cuadras norte, una cuadra este, 20 varas norte. También estamos en las redes sociales como Facebook, Guitarras Harbor, Instagram, Guitarras Harbor y una página web que es harborluthier.com o al teléfono 8802-5643. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!